Ya, oh, ah, ah Ya me cae el de acá Bah, ah, say yo No me quemen Na 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 Ya, ya me llama Por más que soples, mami, no se apaga Tengo la luz encendida por si llama Si te rechazas, te clavas una daga Muy mala, ella me llama Por más que soples, mami, no se apaga Tengo la luz encendida por si llama Si te rechazas, te clavas una daga Muy mala Estábamos a las doce mirando el atardecer Culpa del roce, lentamente yo me enamoré No sé qué pasa si son tus ojos de ángel Lo que sé, que eres arte de cabeza hasta los pies Yeah, bebé, diga lo que digan, sé que tú me quieres Tiene mierda para los haters, a veces existentes tienen Tengo puesta a las diez para hacer cienes Pa' comprar de todo lo que tú quieres Yeah, mírame de nuevo y dime que no quieres Yeah, yeah, dime que no quieres Bebe, yeah, yeah, dime que no quieres Oh, te compro de todo el chito lo que tú quieres Bebe, yeah Ella me llama Por más que soples, mami, no se apaga Tengo la luz encendida por si llama Si te rechazas, te clava una daga Muy mala Ella me llama Por más que soples, mami, no se apaga Tengo la luz encendida por si llama Si te rechazas, bebe Espero que eso no te pase Jamás Chack, chack, ey Llama, llama, llámame Yeah Bo, 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 bo Caraca Wow, wow Sí Wow, 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 wow Bubble Yeah Tengo la luz encendida por si llama